Buenas noches, bienvenidos a Equipo F a través de ESPN y también a través de la plataforma de Star Plus. Yo quiero preguntarle un rato más a Peter, que es el súper memorioso aquí. ¿Hace cuánto que Alianza Universitario no peleaban palmo a palmo por un torneo? Porque en este caso, Alianza Puntaje Ideal, Universitario hoy sufriendo, bueno, ciertamente con un esfuerzo supremo le pudo ganar Steyn, pero ojo Cienciano que está ahí, y Cienciano vamos a ver qué es lo que puede hacer el equipo cusqueño y a Melgar evidentemente no se le puede descartar y Cristal descansó. Pero quiero centrarme en la UIA Alianza porque hacía cuánto rato que los dos no arrancaban y estaban cabeza a cabeza. El clásico viene pronto, por cierto. Pero hay un tema, nacido del campeonato local, que otra vez tiene que ver con el tema de negociación. Hace unas semanas hemos tenido todo el seguimiento de la contratación o renovación de Ricardo Gareca, que bueno, acabó en una, ciertamente una polémica, si estuvo bien, si estuvo mal, si era dinero, si era maltrato. Pero pareciera que esta es la continuidad, porque Alex Valera hoy tiene una propuesta del fútbol de Arabia Saudita, evidentemente propuestas difíciles de rechazar cuando llegan de esa parte del mundo, porque económicamente cuesta decirle que no, el jugador evidentemente lo valora desde el punto de vista de salir del país y hacer una diferencia económica que está en todo su derecho. Pero Alex Valera tiene contrato con Universitario de Deportes y tiene contrato hasta fin de año. Entonces, ¿Universitario puede hacer valer su derecho? Evidentemente sí. Pero ha dicho Compañucci, con total razón, que si Alex Valera se quede en la U, pues va a tener un jugador seguramente disgustado y es como un jugador menos. Vaya tema, porque insisto, hoy en la mañana, o en la tarde antes del partido, habló Manuel Barreto, dijo, no queremos, no vamos a aceptar la propuesta porque está fuera de tiempo. Y Alex Valera tuiteó, no inmediatamente, en una, creo yo, reacción de dos personas acaloradas. Se olvidaron de la U. Barreto y Valera se olvidaron de la U. La U estaba jugando un partido. Se estaba jugando a la vida con Stensi, no, descarrilarse con Alianza ahí arriba era prácticamente irse del campeonato. ¿Quién se olvidó primero, no? Pero se ahorró dos, porque disparó Barreto defendiendo a la U, es su chamba, y Valera, caliente, contestó en el Twitter y dijo, luego lo voy a hacer. Ya le voy a dar la pasión a Percy, pero quiero plantear este tema, porque la verdad que primero, que Universitario estaba jugando un partido, y se olvidaron los dos de que la U jugaba un partido importante. Punto dos, sin Valera la U no pelea el campeonato, a mí me gustó su cara hoy día. Pregunto, si Valera la U no pelea el campeonato, claramente pierde a su goleador, eso no es poco, pero el jugador tiene que priorizar su momento e irse, o cumplir su contrato con Universitario Deportes. ¿Los jugadores pueden irse cuando les da la gana? No. Cuando la plata viene y está buena, el club tiene también que aceptar. Ahora, hay un tema aquí, para cerrar la primera posición de la noche. Hay un tema, el libro de pases en Perú se cerró recién, y el libro de pases en muchos campeonatos del mundo y de Sudamérica sigue abierto. Si Universitario hoy tuviese la oferta de Arabia Saudita, la podría analizar con mucha más frialdad y buscar un delantero alternativamente cuando se vaya a Valera, pero eso no ha sucedido. Hay que revisar también el tema de los... O sea, el mundo está en una situación y el fútbol peruano está en otra. ¿Cómo es este tema? Tema caliente, por cierto, el de Ale Valera esta tarde, y mañana seguramente que tendremos novedades. Arrancamos equipo F. Compañero, ¿cómo están? Buenas noches para todos. Juliño, Espejo, Olivares, Orévalo y Jornel. ¿Cómo les va? Empezo con la dama. ¿Cómo les va, señorita? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Señora, perdón, señora, señora. Disculpe. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están todos? Contenta, como siempre, de estar aquí con todos ustedes. Y bueno, ha sido una buena jornada, ¿no? Ha sido una buena jornada. Ganó Universitario, ganó Alianza Lima, Esporte y Cristal descansó. Ganó Melgar de Arequipa también. Y hoy, bueno, vamos a hablar un poco de eso. Y como decías, el tema de Valera ha quedado ahí y es un tema que parece candente, que hay que esperar a mañana a ver qué es lo que podría declarar Valera o qué es lo que podría declarar su representante en todo caso, ¿no? Y Gustavo Peralta va a tener muy buena información, así que estén muy atentos al programa. Gustavo Peralta nos va a traer todo lo concerniente al tema Alex Valera. También ganó Cienciano. Me gustó la nobleza de Sport Huancayo ayer en Arequipa. Fue un equipo que no se guarecía. Y bueno, acaba de ganar Binacional, Municipal en Caída Libre. Percy, buenas noches. ¿Qué te ha parecido todo? Eric, ¿cómo estás? Bien, definitivamente lo más resaltante de todo lo que hemos mencionado es el tema de Valera. Escuchaba con mucha desproligidad cómo se expresaba Manuel Barreto con respecto a la situación y no creo que le haga mucho bien a Universitario y menos a Valera. Perfecto. Muy bien. Posición de Percy Olivares. Va, Arevalo, ¿cómo te va? Percy Olivares tiene una posición como jugador, porque él no va a dejar de ser jugador de fútbol. No, es que es así. Es así. Entonces, acá hay dos partes. Y lo dije durante la semana. Entonces, acá hay que ver qué prioriza Universitario Deportes, porque finalmente Valera tiene contrato con Universitario. Correcto. Entonces, y se le va a ir el arma más importante, sin menospreciar lo que hace Zucar o lo que hizo Zucar hoy. Pero Universitario dice, a ver, se me va o se me podría ir el jugador más importante que yo tengo en ofensiva. Jugador que tiene proyección, jugador que va en ascenso, jugador que se está consolidando en Universitario. Jugador por el cual nosotros apostamos. ¿Ok? Como club. Como club, como institución. Yo no, ahora viene la otra parte. Eso es en cuanto a lo deportivo, que Universitario está en todo su derecho. Totalmente. De hacer valer su posición, su contrato, su vínculo. ¿Ok? Eso dentro de lo deportivo. Ahora viene el tema económico. ¿Le conviene a un universitario de deportes? Obviamente sí. Pero, ¿existía desde lo legal una cláusula a favor de Valera? Pregunto. Esa es una pregunta. ¿Existía desde lo legal una cláusula de salida a favor de Valera? Entonces, no la conozco. Todo eso, no la conozco. Todo lo que acabas de mencionar, de acuerdo contigo, y es debatible. Lo que no es conveniente para Universitario, ni para Valera, es salir cinco minutos antes de un partido y decir lo que acabamos de escuchar. Ni mucho menos es conveniente para los dos que salga Valera, él, durante el partido y digan las cosas que dice. Eso es lo que lo conté, me espejo y voy a... Yo en la semana ya se había hablado mucho, pero es las formas. Las formas, hay que seguir hablando de las formas a nivel selección, a nivel universitario. Yo entiendo muy bien lo que dices, Peter. Yo no estoy tomando partido por ninguno. No, 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 sí, te tengo claro, lo tengo claro, porque mencionaste al jugador de fútbol. Pero en la semana ya se había hablado, ya le habían dicho al jugador, entre dirigencia y representante, representante de dirigencia, que el chico se iba y había una posibilidad importante. Muchos medios hablaron qué le convenía, si iba ahí por el tema económico-financiero o el tema deportivo. ¿Está bien? Y tomaron una decisión y hoy día, antes del partido, ¿te parece que salga el gerente deportivo? No corrió eso, no corrió. Perfecto, me encantó. O sea, esto si tú fuera el lugar. Vamos a continuar con el tema Valera. Vamos a las imágenes de esta tarde en el Monumental. La U volvió también a meter mucha gente. Sí. Algo que tiene que pasar, porque Alianza le mete gente todas las semanas. Y la U a veces sí, a veces no. Hoy la gente de la U se puso de pie con el equipo y la acompañó contra Steyn en un partido que yo lo defino como lleno de ansiedad. Ojo, Steyn se paró bien, Peter, ¿ah? Sí, Steyn es un equipo muy ordenado. Acá en pie, bueno, ya habíamos tenido una situación clara de Valera en el área de Carlos Ezequiel. De Zucar. De Zucar, perdón, de Zucar, de Zucar. La fuerza de la costumbre. Sí, sí, sí. ¿Qué te pareció universitario? No, a mí me gusta universitario. A mí me gusta universitario. Es un equipo, la propuesta de Campagnuche es muy ofensiva. Aquí está, por ejemplo, una vez más, llegando universitario por los extremos. La propuesta de la U es muy ofensiva, es muy clara. Es un equipo que va y asume y es un equipo que afronta como tiene que hacerlo todo equipo grande. Acá hay un cabezazo de Quina. ¿No te parece, Polo, un factor fundamental? Sí, por supuesto. La idea es que siga progresando, como lo dije la semana pasada. Polo, Quintero, este... Hoy tuvo un mucho mejor partido que la semana pasada. Y los cambios de frente que hacían con Quintero, completaban muchísimo, Stein. Este es bueno, buen zigzag, buen zigzag. Entra, Lloriño, no te supe, dale. No, 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 a mí me parece extraordinario. Tú has dicho una propuesta ofensiva y pide también, es lo que me gusta. Universitario es lo que más me gusta, más allá de buen juego, lo que sí es la propuesta. Juega como equipo grande. Y la gente está ahí en el estadio por eso. Acá le costó. Ahora, Azúcar acá se perfila, bueno, recibe la pelota en el área. La verdad fue un juego de gato y el ratón. Así es. Fue un asedio. Es una línea de 5-4-1 que termó Stein. Qué difícil para Givin, que hizo un partidazo la semana pasada. Hoy pasar esa línea de presión. Pero la U se equivoca en una cosa. Con prácticamente dos paredes atrás centralizadas en el juego. Tremenda tapada. Tremendo. Espectacular. Y ojo que ya estamos en el segundo tiempo. Mira cómo saqué a la mano. O sea, sí. Bien universitario, proponiendo. No fue faula. Asumiendo. Pero le costaba, como bien lo dice Jorge Pejo. Y esta es la jugada. Aquí hay un error. Acá viene el centro y Sosa que no llega. Acá creo que Sosa se queda. No, Brando. No llegó. Brando. Brando Palacios. Ahí el problema es que Sosa por izquierda y Brando por el centro. Le cayó en la pierna derecha y Brando es zurdo, zurdo, zurdo. Pero igual... Brando le pega con los dos pies. Debajo. No, pero él pega el más zurdo. ¿Tampoco se trata de defender al chorre? ¿Tampoco se trata de defender al chorre? Muchachos. Ahí no tenía que ver. A ver, yo creo que en esa jugada, al margen de que le pegue con la izquierda o con la derecha, no era como... O sea, no tenías que saber pasar exactamente con la derecha. Era bola. Que pasa que tu calcula es diferente, ¿no? Sobre el tiempo. Y con la pierna que es buena tuya, tú llegas en el tiempo. Perfecto. Minuto 20 el segundo tiempo. Se inventa una jugada. Novik ingresó. ¿Qué le dio Novik, espejo? ¿Qué le dio Novik? Le dio profundidad y le dio pase para adelante y más ataque. Porque pensaban que iban a sacar y no lo iban a dejar jugar juntos. Jugó como lo de Reclamada y Uliño. Quispe a la derecha. Pero Quispe con Novik en la cancha y Universitario va a jugar. Y le da más claridad a la Universitario también. Ojo, acá no hay falta. Eso no hay falta, muchachos. Mano a la pelota arriba. Que tú pongas la pelota arriba. Perdón, que tú pongas la mano arriba sobre la pelota en el césped. Es como si estuvieras pisando la pelota. Este es penal. Este es penal. Y esta es una torpeza de Takeuchi, ¿no? O sea, penalazo, hermano. Es uno de los penales más tontos y además innecesarios. No, no digamos tontos. Era absolutamente innecesario. Sí, él había entrado. Takeuchi había entrado y se le fue. Me parece que no lo ve. Bueno, Jorge, Jorge, pero como técnico lo saca a los 30 segundos del penal. No, no, no. Pero técnico lo saca a los 30 segundos del penal. Me quedo con la frialdad de Novik. La frialdad. Y todavía le sacan la pelota. Y le sacan la pelota. Sí, sí. Porque Kina la cogió y el otro le dijo, no, voy yo. Y Kina al final le da como una palmadita. Yo soy de mirar mucho los gritos de gol. El de Novik mereció un grito. Buena jugada del Zúcar. Lo bonito del estadio como si fuese el gol. El último minuto te digo. Buena jugada. Bien Zúcar. Y un buen partido del Zúcar. Bien Zúcar. Ya me van a hablar de Zúcar en un momento. Zúcar te mostró que está vivo. Y acá, tremendo error. Zúcar con potencia. Porque es un chico fuerte. Y frena bien. Frena bien. Lo habilita Vilca. Vilca hace la magia. Diemeta de zurda. Muy bien. Pudo hacer algo más losada. Sí, pero ese segundo gol tiene versículo. Puede hacer un aporte a esa balada. Extraordinario lo que hace Vilca. Porque no controla. Ya controla. Dirigido. Ya dirigido para definir. Perfecto. Mierda de Zúcar. Y es un punto importante que dice, cuando le das confianza y continúas. Yo lo tuve en Cienciano. Sí. Y eso porque te sirve mucho. Vale. Dale Zúcar. Voy a venir a la pantalla después de la celebración de Vilca. Con el corazoncito. Y voy a seguir con Jorge Espejo. Lo tuviste en Cienciano. Sí, claro. A Zúcar. Y era suplente en ese momento de orejuela. Y a veces teníamos que cambiar un 4-4-2 para que jueguen los dos arriba. Ya. Cuando le das continuidad, Alex te sirve. Cuando le das confianza, te sirve. Yo tengo una cosa. Hoy lo que vi en Zúcar es, olfateó que no estaba Valera. Dijo, esto es mi par... Esto es mi par... Eso es lo que yo vi. Y tienes que aprovechar, obvio. No sé, escribirán ustedes. Yo también. Hoy ya fue bien. Mira, yo te voy a comentar algo... Dice que universitario no puede salir campeón porque no está Valera. Para mí, a falta de respeto para los jugadores es para Zúcar. Que demostró hoy que tiene calidad y capacidad de sustituir. Primero. Segundo, el tema de Valera... Bueno, hay muchos piensan eso, ¿no? Que la uno puede ir sin Valera. El tema de Valera es conciencia. Es una oportunidad única para este chico. Valera ya está con 26 o 27 años. Está en su mejor momento. Esos momentos no se repiten todos los días. Y él quiere aprovechar ese momento para hacer su vida. Entonces, yo creo que universitario tiene con qué... Aunque se vaya a Valera, tiene con qué intentar pelear el campeonato. Y para mí, mi opinión particular, debería dejar el chico que vaya a ganar su dinero, que vaya a tener su oportunidad en el extranjero. Que no sé si va a volver a pasar eso en fin de año, ¿no? Entonces, yo creo que Valera va por ahí. Vuelvo a Azúcar. Espejo, me contabas. Lo vi dinámico. Lo vi que ayudaba mucho en la recuperación. Es un jord potente fuerte. Es un jord potente fuerte. Es su forma de entrenar, de ser. ¿Cómo es? Él lo que necesita trabajar es un poquito en el rebote de espaldas. ¿Está bien? E ir a buscar un poquito más las paredes y asociarse. Pero es un 9 de área, de centro a área, que va al choque, que se estrella. Y cuando tú lo mandas a marcar, cuando lo mandas a estorbar, él lo puede hacer muy bien. Porque es un jord con versatilidad, es fuerte. No le pidas hacer otras cosas tampoco a Alex, porque tiene otro tipo de cualidades. Pero es un 9 de centro de área. Que va a chocar, que va a estrellarse, que te puede rebotar. Pero necesita continuidad. No es el jugador que te aprovecha después de 5 partidos no jugar y lo puede meter 10 minutos y resolver. Alex necesita continuidad. Hay jugadores que no. Hay jugadores que te entran y te matan. Perfecto. Él no. Pero sí. A mí Zucar me parece un futbolista interesante desde las características que tiene, que no son muchas. Esas características que tiene, que acaba de mencionar este Jorge, con respecto a la potencia, a la dinámica que tiene, no se las quita nadie. Ahora, tengo en cuenta yo que este partido, que se ha jugado con Stein, es un partido en el que la U está encima, en el que la U se ve encimando a un rival. No todos los partidos van a ser así. Cuando se necesita un centro de delantero que tenga que jugar más, que tenga que salir un poco más del área y tenga esa forma correcta de asociarse, yo creo que va a ser más importante. Ahí de repente se le va a ver un poco menos. ¿Sabes por qué? Le va a costar un poco. ¿Sabes por qué te digo hoy día? Que se le ve ahora. ¿Sabes por qué te digo? Porque hoy día, igual a Givin, le costó el partido porque eran 5 atrás y 4 en el medio. Piero Moreno, el chico 2002, que es Juan Stein hoy día, que es un muy buen futbolista, que formaba en Cantoló desde los 8 años. Hoy día, el chico salía, le pegaba al arco y todo, pero eran metidos atrás. Él les enganche y estaban 5 defensores y 4 de Stein. Era difícil. Givin, tú le preguntas el partido, o sea, es difícil entrar a un plantel que se arman con 9 atrás. La pregunta de Eric pasaba por cómo vimos a Zúcar. Ahora tú lo metiste a Givin y también opinó lo mismo. Yo creo que los partidos son diferentes. Así es. Los partidos no se van a presentar siempre como se ha presentado ahora. Hoy lució más Zúcar por eso, porque el partido se dio como para él. Ahora, no todos los partidos. Va a llegar una alianza que se le va a parar y los va a abrir. Y yo no sé si van a tener el mismo desenvolvimiento. Por eso, yo intento tener mucho cuidado con respecto a mi opinión final con respecto a un futbolista. Hoy, el partido se dio como para Zúcar, pero las condiciones que él tiene son muy marcadas. A mí, más allá de lo de Zúcar, que también me gustó, el gol de Vilca me parece que es en gran parte por el contragolpe de Zúcar, definitivamente. Me gustó Universitario, pero creo que Universitario comete un gran error hoy, sobre todo en el primer tiempo, con un equipo totalmente replegado atrás. Una línea de cinco y una línea de cuatro adelante. O sea, acá se jugaba en el área de Stein, pero tenías a nueve, diez jugadores de Stein. Y me parece que uno de los errores que comete Universitario es centralizar mucho. Mete muchos centros. Kispe, Givin y Kispe prácticamente no podían abrirse y prácticamente estuvieron desaparecidos. Recién en el segundo tiempo empezaron a encontrarse un poco más y Universitario encontró un poco de espacios para poder hacerle daño a Stein. Hoy empataba la U 0 a 0 y no pasaba nada. No pasaba nada. No pasaba nada. A ver, yo no pretendo saber más que nadie. Pero, perdón, Pintecito, a ver, hálame la jugada de Takeuchi. Hálame la tontería. Es un penalazo. ¿A tontería? O sea, él sí puede decir tontería, no le dicen nada. No, no, no. Yo estoy de acuerdo con Ale desde un principio. Es una tontería. Es un jugador. El jugador iba para fuera del área. ¿Va a dar un jugador? No, claro. Yo apoyo a Ale en ese sentido porque no tiene sentido hacer un penal como ese. El jugador va para fuera del área, no es al revés. Va en camino de espalda del arco y le mete coda en la cara. A mí parece una tontería. Y el penal. Infantil. Y en el penal. El penal hace bien el movimiento. Escúchame, lo que pasa es que hay que tener personalidad porque la pelota del encargado era Kina. Sí. Claro. Sí, pero realmente tampoco es una criatura. No, pero igual había entrado recién, Peter. O sea, ¿qué pasa? Pero no es la primera vez que ha partido penal de este. Y además, eso es lo que tiene que decir. Es bueno para que vuelva a recuperar. Pero permíteme, realmente está jugada porque dicen que... A ver, acá está Zúcar, ¿no? El que hace la juega de Zúcar, ¿no? Sí, claro. Yo no entiendo cuando dicen que Zúcar es un tipo, pues es una vez posicional, que es solamente de área, que es un chocador. O sea, que yo hablo de tontería. Tiene velocidad. No, no, no estoy diciendo que hablo de tontería. Pero tú lo acabas de decir ahorita. Tiene otras características. Si tiene otras características, pero lo fuerte de él es la fuerte, la fortaleza. Está bien, pero no destacas esto. No destacas esto. Yo acá no lo veo chocar, yo acá lo veo ganar una pelota con velocidad. O sea, yo te he dicho que no hace eso. No, 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 no. Pero parece que Zúcar solamente fue un chocador. Y un 9. Y un 9. Y un 9. Ah, bueno, si tú no entiendes lo que yo digo, Peter, es otra cosa. No, no está bien. Pero acá Zúcar gana. Yo te he dicho que Zúcar gana a velocidad. Gana a velocidad. Está jugando fuera del área. Lo habilita a Vilca. Y Vilca hace el segundo gol. O sea, Zúcar también. Todos los centros delanteros se van a encontrar con diferentes situaciones en el partido. No todos. Ormeño no te haría esa jugada. Por ejemplo. Pero, escúchame. Por ejemplo. Claro, está bien. No, pero tiene potencia. Es que allí es donde se le ve cuál es su característica, Peter. Claro. O sea, todos se pueden encontrar con esa jugada. Pero no todos la van a desarrollar correctamente. Entonces, cuando uno habla de Zúcar, es que él no es precisamente que sea de esos. O sea, no quiere decir que no la vaya a hacer. Lo acaba de hacer, lo acabamos de ver. Pero, él tiene como características principales, naturales, otro tipo de jugada. Ahora, ¿sabes qué pasa, Percy? Con el tiempo el jugador va mejorando. Con los minutos el jugador va mejorando. Entonces, a medida que Zúcar comience a jugar de titular y que no tenga una sombra, él va a mejorar muchísimo y va a ganar confianza. Totalmente. Hoy se sintió absolutamente titular. Exactamente. Hoy se extrañó a Valera. Esa es una oportunidad total. Se extrañó a Valera, pregunto. Después de la pausa, viene Gustavo Peralta con la información y hablamos del tema. Pero pregunto para todos, ¿no? ¿Extrañó la uva Valera hoy? Pausa. Mira, en primer lugar, el club está por delante de todo. La uva es lo más grande. Y el que quiere quedarse lo tiene que hacer por corazón, por convicción que él quiera. Si él tiene sido, por lo que sabemos, por cómo ha salido, quiere tener un poco más de ingresos económicos. Me imagino como cualquiera, ¿no? Y si él decide irse, bien. Pero por el momento, hasta el tiempo que ha jugado, lo ha hecho bien. No le podemos recriminar nada. Pero la uva es lo primero. No, por el bien de su profesión, me gustaría que se vaya. Porque está muy joven todavía. Que emigra el Alfa T, entonces, ahora bien. Y tiene mucho por explotar en el fútbol y es el delantero futuro de la selección peruana de fútbol. No, ya tenemos jugadores acá también ya. No, que tiene que surgir, tiene que surgir, tiene que emigrar ya. Y es hora que emigre ya. Entonces, que la administración lo deje partir. Que lo deje partir, sí. Sí, para bien para el fútbol y también que es un ingreso económicamente para el club. No, ahorita es el goleador, el referente del equipo, ¿no? Es la única arma que tenemos arriba. No tenemos otro ahorita, por el momento. ¿No estarías de acuerdo, entonces, que la U lo venda? No, no. Ahorita no. Es imposible. No tendría que quedarse. Quiero que se quede. Todos queremos que se quede. Además, nos extraña que hoy día no salga en la lista, pues, ¿no? No va a jugar hoy día. No, lo necesitábamos y ahorita ni siquiera hay como para traer a otro nueve, ¿no? Pero, bueno, si toma la decisión, creo que como hincha yo lo apoyaré, ¿no? Porque ese es crecimiento de él, más que nada. Y el que venga, el que entre por él, ojalá y lo dé todo, porque tiene que salir la garra, ¿no? De lo que es universitario. Pero sí, siempre le voy a decir lo mejor a él. Ojalá y por mí, no quisiera que se vaya. Muy bien. Ganó universitario. Ha ganado un partido vital, insisto. Ese 2 a 0 puede parecer un resultado entendible, pero no. Fue realmente durísimo. El grito de Golenovic fue un grito de desahogo de él, de los compañeros, de todo el estadio. ¿Por qué? Porque Alianza tenía nueve. Tres de tres tenía Alianza. Y el universitario se hoy empataba o no podía con Stein, que era algo que podía haber pasado. Sencillamente iba a quedar con cinco puntos en la tabla y créeme que eso ya hacía una diferencia complicada de manejar. Pero bueno, con la victoria universitaria hoy está tranquilo hasta cierto punto, porque, y mis compañeros lo marcan aquí, han quedado, ¿cuál es la palabra? No les digo Gustavo, pero no han aprobado, ¿no? Que Manuel Barreto, antes del partido, suelte este tema. Punto de vista deportivo del club, nosotros no contemplamos la venta de Alex, sencillamente porque no tenemos ninguna posibilidad de reemplazo. Entonces, nosotros estamos en un país donde hablamos siempre de la palabra proyecto, muchas veces, pero después cuando hay alguna chance de ir por un atajo, la palabra proyecto se olvida. Esta administración está haciendo una gran labor en cuanto a darle estabilidad al club. No hay posibilidad de tener un proyecto deportivo si no hay estabilidad. Una tarea titánica que hace Jan a la cabeza de darle estabilidad al club para después yo, que estoy encargado de la parte deportiva, poder darle vida a un proyecto. Entonces, ahí se planifica, se proyecta, y nosotros bajo esa premisa no podemos tomar decisiones que nos dejen desamparados deportivamente, teniendo en cuenta todo lo que está en juego y todo lo que queremos conseguir en este torneo. Deportivamente no aceptamos la transferencia de Valera que sea en este momento. Después hay muchos casos, un caso emblemático, ahora el de, bueno, emblemático puede ser de alguna forma, pero si se puede dar la transferencia para que se incorpore a su club de acá a tres meses, no hay ningún problema. Pero nosotros deportivamente contamos con Alex, sentimos que es una pieza fundamental, y si tuviésemos la posibilidad ahora, si hubiese sido hace un mes, que podamos reemplazarlo, no hay ningún problema. Pero nosotros no podemos reemplazar a Alex en este momento, ¿no? Estamos en un momento de la temporada en donde evidentemente se privilegia la parte deportiva, Ramiro, teniendo en cuenta que el libro de paz está cerrado. O sea, nosotros con ese pago económico no podemos hacer nada para reemplazarlo, solo podríamos activarlo a fin de año. Y nosotros además estamos totalmente concentrados en lo que es este torneo, en competir el torneo. Para llegar a un torneo internacional, para ganar el campeonato, que además te da una retribución económica igual o mayor a la que estamos hablando. Después también hay otro tema, que es la disposición que muestran todos los jugadores para entrenar durante la semana, ¿no? De acuerdo a esa disposición, el jugador elige a los mejores 18 que ve para que representen exactamente, el técnico, perdón, elige a los mejores 18 que ve para representar a la U, para representar ante toda esta gente y a todos los que nos ven en televisión. Y esa es la decisión del profe, ha visto que estos 18 son los que mejor dispuestos, se han mostrado en la semana para entrenar y para ganar su lugar, ¿no? Bueno, acá el plantel no aprueba. Yo sí. No, no, perdón. ¿Apruebas? No, perdón. Yo he dicho algo, a ver, permíteme yo. A ver, a mí me parece que Barreto está exponiendo la posición deportiva, él es el gerente deportivo y él habla del tema deportivo. ¿Deportivamente universitario puede verse perjudicado ante la salida de Valera? Sí, puede verse perjudicado. Pero institucionalmente, legalmente, hago la pregunta que seguramente Gustavo, ¿existía la cláusula de salida de Valera? Ese es otro tema que no lo va a responder Barreto. Entonces Barreto, Barreto profundiza el tema deportivamente, él dice, deportivamente no aprobamos. Pero si existe la cláusula y si existen algunos documentos avanzados, eso es otro tema. Ahora, Peter, a mí me parece que hay un tema bien grave ahí en el principio de la entrevista, ¿no? Sí. Es que él ha dicho, no tenemos ningún sustituto. No. Necesitamos la Valera. Y Zúcar, ¿cómo el jugador se va a sentir después de escuchar una entrevista con Valera? Totalmente, totalmente de acuerdo con Yurinho. O sea, Zúcar no existe. Lo borró. Sí. Perfecto. La verdad que para mí, Barreto cometió hoy día muchísimos errores. No solamente este, sino dar esas declaraciones cinco minutos antes del partido y también prácticamente haber lapidado a Valera diciendo que prácticamente tuvo berrincha en la semana y no jugó o no entrenó bien y por eso no lo pusieron. Me pareció de más. Muy bien. Sobre todo previo al partido. Perfecto. Vamos ahora con Gustavo Peralta. O sea, si hay un periodista en el suelo peruano que sepa tanto universitario como casi un dirigente, casi lo jugador, la info de Gustavo Peralta siempre es privilegiada. Gustavito, buenas noches. ¿Qué tienes para contarnos? Y bueno, sorpréndenos. Eric, ¿cómo te va? Un saludo para ti y para los compañeros. Pero no deja de ser este tema. Se han visto cosas en la U por mucho tiempo, pero este caso es un dolor de cabeza incluso para los periodistas que cubrimos la U porque hay dos versiones. Desde un lado, en la U, la administración, que Dayan Ferrari dice una cosa y por el otro, Álex Valera con su representante, Ricardo Morales, señalan otra. Lo cierto es que hay una discrepancia que nosotros hemos venido contando día a día, digamos en redes sociales. Refresca la de Valera, por favor, Gustavo, porque la de la U ya la tenemos con la de Manuel Barreto. A ver, para hacerla más sencilla, el representante de Álex Valera, Ricardo Morales, ha declarado, hemos podido conversar con él y ha declarado lo siguiente, convocaré a una conferencia de prensa para aclarar el tema de la transferencia de Álex Valera, de la transferencia de Álex Valera, con los detalles, todos los detalles y documentos firmados, eso es lo que dice el representante de Álex Valera, sobre el proceso de su transferencia al Al-Fatah de Arabia Saudita. Documentos firmados. Ante esto, la pregunta que nos hacemos y hemos podido averiguar en el entorno y la gente que maneja a Álex Valera es cómo es esa situación. Bueno, lo que ellos señalan es que aquí hubo un acuerdo, un inicio y que después se ha terminado interrumpiendo por cuestiones deportivas, que bien lo ha dicho Manuel Barreto, que es el principal fundamento para no permitir la partida de Álex Valera. Sin embargo, y lo hemos contado durante toda la semana, Álex Valera ya, según lo que comentan de su entorno, había sido informado de que todo estaba acordado y por tal razón él creía que esto se hacía. Cuando llega a Campomar en los últimos días se da cuenta de que esto no es así y se genera entonces el problema y él decide no jugar porque primero anímicamente estaba muy mal para Álex Valera, según lo que cuentan de su entorno, con 26 años. Estaba desentrado. Con 26 años, en una oportunidad económica importantísima, porque hay que decir que la propuesta de Al-Fatah de Arabia Saudita es una oferta económica irresistible para Álex Valera y para cualquier jugador de su edad y jugador de la liga peruana. Es una oportunidad, como yo decía el otro día, de oro para Álex Valera. Gustavo, para que la gente entienda, yo te lo quiero re-preguntar a ti porque tú eres el más informado de este tema. El representante de Valera lo habla con la directiva, sea Ian o sea Manuel Barreto, en la semana y lo que entiendo es que llegan a un acuerdo para una posible transferencia. Llegan a un acuerdo, pero un día o dos días después recién le preguntan al profe y el profe obviamente dice no, él es importante para la obtención de los objetivos, que es lo que dice Peter. Pero ya le habían dicho a Valera que la transferencia convenía en lo económico, financiero a la U, ya el jugador se emociona, le dice a la familia, no salió el contrato que todo futbolista sueña y anhela y le combina al club, me combina a mí, obviamente si a los dos días le comunican al entrenador y el entrenador dice que deportivamente no, un ratito porque lo necesito para el objetivo deportivo, obviamente el jugador se va a desanimar y va a funcionar. Gustavo tiene los motos, tú tienes dos motos Gustavo. No, esto es del entorno de Valera. Claro, vamos a ver que dice Ian y de Manuel. Entendemos que desde el lado de la U tienen otra versión, tienen otra versión, desde el lado de la U señalan otra cosa, señalan que se respetan los contratos, señalan que se respetan los acuerdos, señalan que ellos tienen la potestad como corresponde porque tienen el contrato del jugador de no venderlo porque deportivamente consideran que no pueden digamos soltar al jugador que es el goleador del campeonato. Ahora, el representante ha señalado que hay documentos firmados y eso lo va a tener que aclarar. Alex Valera durante el partido emitió un tweet, un post de Twitter señalando que iba a contar su versión y que iba a responderle a Manuel Barreto porque considera Valera y su entorno que ha quedado expuesto de una forma que no es correcta y que no es verdad. Eso es lo que ellos dicen. Ellos es lo que dicen. Ahora, a Companucci se le ha preguntado sobre la situación y Companucci ha dicho que de él no depende la salida de Alex Valera porque él no sabe cuánto tiempo estará más en la U y él no puede, él no puede en este caso aceptar, pero eso es lo que dice Companucci. A ver, hay que escucharlo, hay que escucharlo. A ver, aquí está. Con Alex, hasta ayer hemos tenido contacto, él fue a entrenar hoy, yo hablo con él tratando de entender su situación y aconsejarlo, pero entiendo la postura de querer progresar y también entiendo la postura del club, es decir, acá el único perjudicado va a ser el equipo, eso está claro, pase lo que pase va a ser el equipo, porque si se va es malo para el equipo, si se queda y no está con la cabeza puesta es malo, entonces esta situación complicó la situación del equipo y yo le quiero dar un fin a todo esto y quiero que se solucione para un lado o para el otro, pero nosotros no podemos perder el foco en el torneo, nada más, no quiero decir otra cosa de Valera, no me pregunté más de Valera. Sé que no quiere hablar del tema de Valera, pero se lo quiero consultar, desde el entorno de Valera comentan que la decisión de dejarlo partir mañana o no va a depender exclusivamente de lo que usted con el área deportiva indique. Usted, habiendo sido futbolista, un hombre de fútbol, considera que Alex, digamos, tiene una oportunidad única en su carrera y después le pregunta a Hernán, en este caso. No pienso que la decisión de Valera pase por mí, ya está, ya te lo dije por qué, por una cuestión de que yo hoy estoy y mañana no. Yo no sé si dentro de dos partidos estoy o dentro de cinco o capaz que sí. Es una decisión institucional, no pasa por mí. Es así, eso es lo que pienso. Bueno, mira, hay varias cosas. Acabo de escuchar al profesor Companucci cuando dice, yo no sé si mañana estoy, pasado no estoy. No sé de qué estabilidad habló Manuel. No, pero el compañero se refiere a que el fútbol es cambiante, ¿no? Pero yo no podría negarle, creo yo. Pero es cambiante para todos. Sí, claro que sí. Entonces, también para Valera. Entonces, se están hablando de una... O sea, en aras de esa estabilidad que dice Manuel, que están buscando, que me parece muy bien, y puso ejemplos incluso, yo creo que el tema de Valera, salvo que él tenga una cláusula en la que él pueda irse, perfecto. En eso estoy de acuerdo con Peter. Si no tiene cláusulas en la historia. Si no la tiene ahora, sí creo, creo que el tema de la estabilidad que ahora están buscando no me parece más que un pretexto para lo que ellos quieren con respecto a Vales Valera. Es cierto que lo necesitan, pero también es cierto... Yo me acuerdo del caso de Dennis. Que cuando... Dennis se fue cuando le dio la gana. Dennis se fue cuando yo le dio la gana. Y un mal momento para la U. Bueno, perdón, perdón. O sea, quería poner... O sea, de esto hablo cuando muchas veces he hablado de que hablan y dicen las cosas cuando les conviene. Ahora le toca a un chico peruano querer realizar... Yo no sé qué proyecto tan grande puedan tener con un chico que tiene 26, 27 años. O 28 creo que es... No, 26. 26. 26. Va a cumplir 27. Es un caralario, hay varios, ¿no? Es una oportunidad que se le presenta. Ok. Y yo no estoy diciendo tampoco que pasen por encima de lo firmado. No. Pero... Considérenlo. Pero por supuesto. Ok. ¿Cómo lo consideran con otros extranjeros? Voy con Gustavo y voy con Juliño. Gustavo. Justo sobre lo que hablaba Percy en el 2020, octubre de 2020, le pasó lo mismo a Alejandro Hover. Tenía la oferta concreta para irse a la U de Chile. Y a Alejandro Hover no es jovencito. Y sucedió que no lo dejaron. No lo dejaron. Y después terminó pasando lo que vimos que terminó saliendo de la U después de un tiempo, pero no como la forma como él debía. No, y tuvo un bajón fuerte también. Ahora, para hacer un paréntesis y un resumen de todo el tema Valera. Yo lo que creo es que, por lo que dice el representante, que hay temas, documentos firmados, lo que se viene es una batalla legal entre las partes de Díaz para confirmar el traspaso a Alex Valera. Desde el entorno de Valera confirman que Alex Valera no va a seguir en la U y que va a terminar logrando la transferencia de Al-Fatah, de Arabia Saudita. Yo voy a decir una frase que hace una semana la dije y pasé por loco, por traidor. Las negociaciones son duras. Las negociaciones, acá no hay que me ofendo, ni que me miraste mal. Acá se tienen que agarrar las partes y sentarse en una mesa y llegar a una solución. Cuando se dan estos casos, hay papeles, porque el representante, sabiendo que hay ítems que se tienen que respetar, le consulta al club. Oye, por si acaso está llegando algo de afuera importante. Lo negocio, no lo negocio, y hay papeles que se firman, sí, ofrécelo, esto para el club, esto para el jugador, por ahí pasa por ahí. Si hay un papel firmado, hay un acuerdo, tiene que ser respetado primero. Y segundo, a mí me quedó algo bien claro escuchando al profe Camponucci. El profe está preocupado con su equipo. Claro. El que dice, por él no se va a valer, por él no se va a valer. Y que no se quede así tampoco. Ojo, que no está mal que le esté preocupado por su equipo, no está mal. Pero es un tema de conciencia, es una oportunidad única para el jugador. Nosotros que hemos sido jugadores, sabemos que es una oferta como esta. No, no hay conciencia. Y el tema económico no aparece. No, déjame terminar, por favor. No aparece todos los días, es una oportunidad única. Debería tener conciencia. El chico quiere irse. De nada sirve obligado a que se quede, porque no va a quedar con la cabeza acá. No va a quedar con la cabeza acá. Vamos a un mal y voy a Gustavo. Él evidentemente quiere irse, pero lo que me dicen también mis fuentes interuniversitarios es, ok, él puede querer irse, pero él tiene un contrato que cumplir. Se supone que es un contrato que es hasta el 2023, pero tiene chance de escuchar ofertas a fin de año. El tema es que con todo lo que está pasando, que primero le dicen que sí, que él se ilusiona, después que no, después ni siquiera te pongo en lista ni nada, los únicos perjudicados, el único perjudicado va a ser universitario de deportes, porque este chico ya no va a jugar como, bueno. El tema es Valera y universitario. Justo sobre lo que dice Alexandra y para cruzar información, Alexandra dice bien, en la U señalan que el contrato es hasta 2023, diciembre de 2023. ¿Qué dicen en el entorno de Ale Valera? Que tiene un contrato hasta el 31 de diciembre de 2022 con una opción de alargarlo si cumple la mitad de partidos del año y se renueva automáticamente hasta el 2023. Tiene ya 19 partidos, es decir, uno más de lo que vendría a ser el apertura y clausura, pero si pones la Copa Bicentenario ya no ese es el porcentaje, tendría que faltar. Ahora, lo que señalan ellos es que la cláusula de renovación de contrato automática es inválida para FIFA y para la federación también. Bien, hemos consultado con agremiados y agremiados señalan que FIFA no autoriza la renovación automática y en Perú la federación tampoco. No está en el modelo único de contrato que los clubes deben ingresar a la federación. Cuando la federación recibe contratos que no están dentro de este modelo, deben entregarlos para que corrijan. En este caso, señalan desde SAFAP, no es culpa de la actual administración, sino de la anterior y es de la oficina de registro de la federación que debió rechazarlo en su momento. Cosa que no le interesa ver. La renovación está prohibida a nivel mundial, igual habría que ver qué dice la cláusula. La renovación automática. Hay un problemón entre las partes y esto se tiene que solucionar. Yo hice una pregunta por la info. Déjame decir esto, es chiquitito nada más. Yo a mi fuente le pregunté algo muy específico. Entonces, por esto está Picón, así, de forma coloquial. Y me dijo sí, por eso. Entonces, ¿eso qué significa? Que va a pasar lo mismo que pasó con Ale Hover cuando no lo dejaron irse y tuvo un bajón y ya no te enjugaba al mismo nivel en universitario. Es un tema caliente. Yo entiendo la posición de, entiendo que Violinho y Persi no dejarían pasar la oportunidad. Ninguno. Tú tampoco. Ninguno. Olvídate. Entiendo esa parte y la verdad que a mí me gustaría también que se vaya a Ale Hover. El tren del éxito pasa una vez, nomás tiene que subirse rápido. Pero también es cierto que el universitario tiene que defender lo suyo. Si ya le dijeron, Eric, si ya le dijeron y ya hablaron con el representante. Pero cuando había libro de pase, hoy no hay libro de pase. Porque en el Perú está cerrado. Persi, acá también. Yo también quisiera que sea de Valera. Pero me pongo también en los zapatos universitarios y dices, oye, acá tengo un contrato. Yo me pongo en los zapatos de Copa Nucci y un ratito, yo me pongo en los zapatos de Copa Nucci y que él dice, lo necesitamos, lo necesitamos bien concentrado. Pues tampoco lo necesitamos que estés sin ganas de jugar. Por eso te digo que si un pasas de la publicidad, Eric, es que está clarísimo. Decimos lo que acabas de decir. Y no estamos en contra, bueno, yo no estoy en contra de eso. De hecho, se perjudica universitario. Ahora, esto lo pudieron manejar mejor. Obvio, la forma. ¿Por qué una semana antes le dicen al chico como que ya se iba a ir? O sea, porque eso es lo que percibimos nosotros, como que ya se iba a ir. Y sale cinco minutos antes de un partido, yo lo voy a decir como lo siento, a tirarle el barro encima a Valera y dejarlo mal de esa forma. Yo también lo siento así. Porque eso me parece, eso me parece, o sea, si están buscando estabilidad. No es estabilidad. Si están buscando estabilidad, eso no es estabilidad. No puedo hacer una verdad. Y aparte, lo que dice Perci, hay un tema que es serio. O sea, por lo que está diciendo Gustavo, Valera el fin de año queda libre. Queda libre porque... Se supone. Esa cláusula no es reconocida por FIFA, entonces él va a quedar libre. Entonces puede ser que el universitario hoy pierda un buen ingreso y el chico fin de año va solo libre. Si es así, la U tendría que deshacerse hoy. Ahorita. Lógico, que noviembre se va a dar. Aprovechando la oportunidad. Bueno, pero ellos están seguros hasta el 2023. Volvió a hablar Manuel Barreto, que se ha puesto los pantalones de la U, bien firmes. A Perci no le ha gustado, no le ha gustado la forma, pero Barreto ha salido a poner el chimpón adelante y defender... No, no es que no me ha gustado, Erika. No, no, te entiendo tu posición, es válido. Lo que pasa es que no hay congruencia... ¿Tú crees que no está en estabilidad? Entre la estabilidad y lo que dice. Listo. Por el momento en el que lo dijo. Se pasó un poquito. Por el momento en el que lo dijo. Vamos a escuchar a Barreto, segunda parte. Yo como director deportivo, lo que sí te digo es que mi rol fundamental es defender los intereses deportivos de universitario. Por supuesto que tenemos una concieron. Yo tengo la mejor de las percepciones acerca de Alex. Creo que es un muy buen chico, creo que es un grandísimo jugador. Creo además que a fin de año podría él no solo ser vendido, que es el proyecto que tenemos, sino a un lugar incluso donde él pueda tener un valor de reventa importante. Entonces, hay un proyecto de club. Hay un proyecto de club, un proyecto deportivo que me toca a mí cuidarlo. Y defenderlo, ¿no? Lo que más necesita universitario es de un proyecto. Es de orden. Es de profesionalismo. Eso necesita la obra. Mira, perdón, este Eric. Dale, dale, perci. Habla... O sea, no es necesario... Para defender un proyecto, para defender los intereses de universitario, no necesito ponerme en contra a Valera. Porque yo lo escucho y yo, Valera, ¿qué crees que voy a estar pensando? ¿O cómo crees que me voy a poner después de todo lo que le han dicho? Entonces, no estoy... Repito, me parece bien que defienda, Manuel, los intereses universitarios. Tiene que hacer. Es su trabajo. Claro. Pero es la mejor manera de defenderlo, de esta manera, tirándole a todo el mundo encima. Eso. Porque le está tirando a la hinchada encima. ¿Qué asegura que Alec va a tener un gran año ahora? ¿Qué asegura que el próximo año va a haber oportunidades y posibilidades para Alec? ¿Qué asegura que Alemania, España? El momento es hoy. ¿Lo están a entender, no? Eric, el momento es hoy. Y como hemos dicho acá, y vuelvo a repetir, él se queda sin contrato fin de año. Entonces, universitario tiene que aprovechar. Ahora que va a tener un buen ingreso, el chico aprovecha su momento y puede salvar su carrera, su vida personal, porque la parte económica es importante. Algo grave. Pero el momento de él es ese, no es otro. Sí se queda, Valera. Sí se queda, Valera. ¿Te convencieron, Pintero, o no? No. De este lado. No, no, no. Es que no estamos trabajando con el... Le toca a él, le toca a él. A ver. Voy a escucharlo. Repito, la posición del jugador de fútbol la entiendo. No es tan fácil decir, no, el bus pasa una sola vez y hay que subirse, ¿no? Y el tema contractual, o sea, universitario... Es que no estamos pasando por encima de eso, Pintero. No, 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 no. Pero, perdón, es que Jorge dice, el bus pasa una sola vez y hay que subirse. Claro. Bueno, pero para eso tú firmas un contrato. Pero la semana pasada, ¿no, Pintero? Y le dijeron que sí. Claro, por eso. Pero, a ver, Jorge, es que, a ver, si hay una cláusula que favorece a Valera, chau, buenas noches a los pastores y Valera se va. Eso es si es que existe la cláusula que favorece a Valera, ¿ok? Y de la cual se está tomando el representante y Valera. Si es que hay esa cláusula, chau, buenas noches a los pastores. Qué pena, universitario. Pero que si no existe esa cláusula... Tienen todo el derecho. Yo como jugador de fútbol no puedo decir, oye, ¿sabes qué? Me está confesiendo tanto y me tengo que ir a no, hermano. Y el proyecto, como lo dice Barreto, ahora, yo no veo una parte donde Barreto le esté tirando a la gente en contra... No, claro que sí. A ver, dime, dime, ¿en qué parte? A ver, Peter, Jorge, ¿qué te la digo? Te la digo. A ver, no en una parte. Dime, ¿en cuál? Cuando hablan con este tono. Yo defiendo los intereses deportivos de... Listo. Y no has salido en lista porque anímicamente no está bien para jugar. ¿Qué dirá que yo no he salido en lista? No, no, no. ¿Dónde estás? No te digo eso. A ver, un ratito. Perdón. No solamente... Pero escúchame. No solamente es desatinado para el momento en el que da la declaración, sino que... Ni siquiera lo mencionó. ¿Cómo que no? Pero por supuesto que lo mencionó, Peter. Una cosa es decir no está bien, porque es normal es un ser humano, y una cosa es decir... No, Peter, le preguntan exactamente si no estaba en lista porque estaba distraído por la oferta de Arabia. Es normal, hasta ahí normal. Y él responde, bueno, el técnico trabaja con él toda la semana y el técnico ve quiénes están metidos en el partido o no. Y le dice, entonces él no estaba totalmente metido. Y le dice, pues no. ¿Por qué no jugó hoy? ¿Por qué Valera no salió? ¿Porque está pensando en su transferencia? No. ¿Porque han dicho que... No, Peter, no va más. Todo lo estamos viendo acá. No, no, no. Escúchame. No, no, eso hay que aclararlo, porque no se sabe si Valeria no estaba dispuesto, lo vieron de mala actitud. Claro, en ningún momento él dice... No se sabe, ¿eh? Perdón, yo lo que veo... A ver, si Barreto hubiese dicho, el señor Valera está faltando a su compromiso... No, no, no. Esto es otra cosa. No, no, no. Pero está diciendo lo que nos pasa a todos. A ver, si a mí me ofrecen algo en otro lado y yo vengo y hago un mal trabajo, estoy distraído. Tú, como buen periodista, sé perfectamente... Mira, he escuchado 500 mil veces ese tipo de versiones, Peter. Sé perfectamente lo que tú quieres decir. Sí, pero todos sabemos acá perfectamente lo que han querido decir. Lo acaba de decir... Esa es una interpretación. No, no es... Bueno, mira, tómalo como interpretación. Yo sí me arriesgo, porque hay mucha gente que pone la palabra, tú lo estás interpretando. No, yo sí soy bien hombrecito como para decir... Pero por eso, es que no se trata de ser hombrecito o no, Percy. No, es que sí se trata de eso, Peter. Porque, escúchame, Peter, ¿sabes por qué? Porque ya está bien de que cuando se trata de un chico, tiramos pa' lo golpeamos. ¿Se lo está golpeando? Es que sí se le está golpeando. No, sí, sí lo están haciendo, Pilar. Está bien, está bien. O sea, sí es cierto también, Peter, que ha quedado en medio del fuego cruzado. Yo estoy de acuerdo con Percy, totalmente de acuerdo. El único que sí estoy de acuerdo es este lado, o sea, sí estoy de acuerdo en esa parte. Creo que Manuel Barreto, de repente, no tuvo la muñeca... ¡Tamal! A eso voy. No tuvo el tío. ...antes que juegue la U. 5 minutos. Si lo dices después, que juegan a un 5 minutos, Peter. Y decir eso, que Alex no entrenó ayer. 5 minutos, o sea, que no entrenó ayer. Que parece incorrecto. Y que no es fácil. No hay nada de malo. No hay nada de malo a reconocerlo, Peter. Muchos hinchas, 5 minutos antes del partido. Perdón, este, Yuli. 5 minutos antes del partido. Sí. Salve. Es que yo no estoy discutiendo eso. Yo lo que discuto es que... Yo lo que discuto es que se dice que Barreto le ha tirado a la gente en contra. En todo momento. Si él sale a decir que no ha estado entrenando bien, que no está metido, porque está pensando en Arabia y no sé qué, entonces... Y está tirando... A parte de la hinchada encima, que va a decir, ah, o sea, no le importa universitario, no está entrenando, le llega, porque ella quiere largarse, no tiene manera de la felicidad. Y esto pasa con los hinchas, porque es parte de ser hincha. No hay que ser erudito para interpretar eso. Perfecto, perfecto. Tenemos que ir a la pausa, chicos. Contra eso no puedo hacer absolutamente nada. Si venga el representante de Valera o si venga Barreto acá. Pausa conversión. De vuelta, yo tengo información también y la voy a dar del tema para cerrarlo y pasar a Alianza automáticamente. Valera incluso había hecho ya una fiesta de despedida. Imagínate. Imagínate eso. Una reunión familiar, seguro, porque... Me refería a eso, sí, efectivamente. Una reunión familiar y sabiendo ya que se iba. Vamos a hablar ahora de Alianza, señores, porque ayer... Vamos al Estadio Manciche con un marco impresionante de espectadores. Casi 23.000 espectadores en el Estadio Manciche, un estadio con capacidad para 25.000. A mí me queda claro que... Y Alianza fue local. Trujillo es la segunda plaza con más hinchas de Alianza. Qué lindo estadio con tanta gente. No, qué hermoso. Ahora, Roche por Manucci, que tendría que llevar más gente como tal. Pero Alianza le llenó el estadio ayer, fue tremendo. Sí, mira, ahí yo te tengo que decir, lo de Alianza, y no es de ahora, es para reconocerlo durante toda la temporada. Sí. Ojo con esta. La primera de Lloriense. Ah, no, es el... Rodríguez. Rodríguez. Le pega de derecha, le pega mal. La cara no pega mal. Pero fue un error en salido, o sea, no fue una juego a nada, no fue la primera de partido. Y lo iba a intentar, lo iba a intentar Alianza, mucho con las pelotas. Bueno, llovieron centros de todos lados, incluso Lago levantó pelotas desde esta zona. Bien el 4-4-2 de Alianza, bien con Arley, que reemplaza a Benavente y la bandera por el otro. Pero extraordinario trabajo de Aldair Rodríguez de nuevo. ¿Cómo trabaja? Otro buen partido de Aldair Rodríguez. Como la bajo un barco. Ojo con Aldair Rodríguez. Sí. Sí, señor. No, y ahora que hablaba Jorge de la defensa, me gustó muchísimo la defensa. Y muy buen partido de Ramos. Yo que decía que quería ver a Portales, creo que cambió de opinión. Yo te agrego algo, cuando vemos ahí, cuando íbamos a esa pelota que descolgaba a Manuel Heredia. Esto fue el hecho. Atención con esta. Y en el centro, le baja la pelota a Arley, a Peruzzi. Peruzzi que no llega por el extremo, sino que se mete por el centro. Le pega mal. Yo dije la vez pasada que un lateral tendría que marcar la diferencia. Y este chico, hasta hoy, la está marcando bastante bien. Suma muy bien. Dominio absoluto de Alianza en Trujillo. Seguí insistiendo en Alianza. Estoy en segundo tiempo. Segundo tiempo. La tónica fue la misma. Ahora Manucci, la verdad que no da señales de vida. No es un equipo barato. Pero terminó jugando, jugando que me gusta. Yo creo que Arley tiene que ser titular. Ahí está el gol. Ahí está el gol. Sí. La bandera. La bandera. Mimpe a la cancha. Jairo Concha, que jugó un partidazo. Partidazo. Toca con Arley. Y Arley para Aldair. La pared es un golazo. Y Arley anota el gol. Mira lo que hace Arley. Eso tiene que ser un extremo. Toca y pasa. Y define muy bien, cruzado. Mira. Pero mira, de un lado a otro. Hace la pared de una mano. Alianza comienza por un lado y termina por el otro. Es importantísimo. No da una mirada. Un golazo. Un golazo. Colectivamente fue un golazo. La semana pasada, Aldair Rodríguez también asistió de muy buena forma dentro del área a su compañero. Otra vez a Aldair Rodríguez. Sí, muy bien. Y hemos comentado acá, ¿no, Erick? Y Arley comienza a demostrar que le tenía la capacidad de arrancar jugando. Que siempre decía que tenía que entrar. Ahí está. Y saben que se pone lindo la competencia o lo que pasa detrás de barco. Porque la bandeira tiene toda la velocidad y vuela. Aldair es totalmente influyente con asistencias. Y Arley estamos viendo que también siempre genera. Para mí tiene que ver mucho el momento de Alianza y con algo que yo había notado hace un tiempo que parecía un horror, pero que hoy lo tiene. Los dos laterales tienen que influir en el juego. Lagos y Peruzzi. Hoy Arley se juega con dos laterales de salida. Que van y del otro lado parece que Manucci no le dio muy bien al rival. Porque ponía para que corte a Giorcini o a Río por un lado y a Ceni del otro. Que son jugadores técnicos. Pero no son de hacer recorridos. Son jugadores de otra característica para marcar. Peruzzi le ha dado el equilibrio que Alianza necesitaba por el lado derecho con Arley. Por todos los laterales se deja de referenciar menos Alianza y tiene más posibilidad. Alianza atacaba por el medio, por los lados, un partido completísimo. Atrás Giorgi Vilches en un estado físico mejor, complementándose bien con Rafa. Este es un tapador. Acá comete un error Heredia. La deja viva. Alair lo quema y Heredia es un tapadón de Heredia. No, y Alianza tuvo más chances. Pudo irse tranquilamente. Sí, bueno, acá viene el segundo, pero está adelantado Barcos. Sí, sí, ahí está adelantado Barcos. Pero abajo de Concha, tomea. ¿Cuál es el podio de Alianza? Pudo haberse ido con 2-0 si no era por Saravia. No hay podio, creo que la mayoría. ¿Podio de Alianza? Para mí ayer, Concha. Ojo. ¿Concha uno? Ojo, ojo con lo de Jairo Concha. Ojo, Jairo Concha se está acostumbrando a jugar al lado de Bayón. Y marcar. A eso me refiero. Sí. Lo de Jairo Concha ayer. O sea, ya no es el tipo que está jugando, que aparece detrás del punta. No, se está acostumbrando a jugar al costado de Bayón. Es el complemento de Bayón. Y la ventaja que tiene Jairo Concha sobre algún otro jugador que juega al costado de Bayón es que con la pelota sale. Y filtra muy bien los pases. No necesita adelantarse tanto. Y está adelantado. Muy bien. ¿Cómo se explica esta definición de Lecavos? Le quiso pegar. Recién había entrado Lecavos, ¿no? La agarró mal. Recién entró y la agarró mal. La agarró recontra mal, ¿no? Y Alianza pudo matar también en esta. Sí, acá a Barco le juega la pelota muy hacia atrás a Hurtado. Pero qué bien marcado, ¿no? Los tres de atrás con Barco atacando. Llegan los cuatro. Muy bien. Entró Hurtado. El banco de Alianza otra vez. ¿Cómo empieza a ir a la bandera, no? Impresionante. Y ahora quién juega, ya con Benavente, sin suspensión, ahora quién pone a Arley? Benavente. A Benavente. Claro, pero... Sí, mira, Piterá. Pero eso es lo rico que tiene ahora Alianza. Y Hurtado. Antes tenía el problema en la delantera. Ahora le sobra y tiene un montón de competencia. Yo siento que la forma de jugar de Alianza se adapta totalmente a la característica de futbolistas que tiene. A excepción de algunos que son muy, pero muy influyentes dentro del equipo como Barco. La dinámica que tiene Arley, la dinámica que tiene Concha, la dinámica que tiene... La de Ida. La de Ida. La de Ida. Rodríguez. O sea, son similares todas. Ahora, yo creo que en la medida de que Bustos sepa amalgamar correctamente a todos esos futbolistas, Benavente también, a todos esos futbolistas, yo creo que puede armar un muy buen equipo que creo que puede dar mucho más de lo que estamos viendo todavía. Y yo tenía mi duda del sistema. Perdón, espejo. Cuando tú tienes dos nueves, como el de ahí, Barco, es necesario tener un jugador como Arley. Un jugador que cambie el ritmo, que acelera. Pero, por ejemplo, tú el otro partido aquí pones a Benavente o a Arley o a Hurtado. Yo siempre... A los tres, a los tres. Yo no me hago problemas con los sistemas. Alianza con los jugadores que TN lo hace funcionar con cualquier sistema. O sea, tú pones a los tres. Yo pongo a los tres. ¿Y a quién saca? No pueden jugar trece. Ahí. En los entrenamientos... Claro, no sé. Es bien fácil decir. ¿A qué sacaría tú? Mira, a un niño no le puedes preguntar eso. Yo juego con Benavente. Perdón, a un niño no le puedes preguntar eso, Jorge. A sacaría a Arley. A un niño no le puedes preguntar eso, porque si le preguntas a Sarabio Campos, te voy a decir a los dos. No. Es así. Yo te voy a hacer una pregunta acá, Peter Espejo. ¿Ya? ¿A qué sacaría Arley? ¿Para el próximo partido? A sacaría a Arley. A sacaría a Arley, claro. Y Arley acaba y mete un golazo. O sea, tienes a Aldair, tienes a Arley, tienes a Benavente, tienes a Hurtado. Lo importante. ¿A quién saca? ¿A quién saca? Son cuatro, pues. Bueno, cuatro. Lo importante es que a los cuatro, a quién sacaría. Es un buen valor de cabeza. A Dayes Rodríguez. Y deja a Hurtado. Sí. Lo importante es que a los cuatro los tienen un buen nivel. Yo creo que a Hurtado tiene que ganarse su puesto todavía. Y al tenerlos en un buen nivel, son cuatro, no son dos. Claro. Son cuatro que te dicen que pueden tener un... Yo creo que tienen una de las mejores delanteras. Bueno, no sé. ¿Lantillas? De las... No. De las delanteras. Sí. Más. Que te crean más peligro, que son capaces de crearte más peligro en el campeonato peruano. A mí me gusta. Ahora, por supuesto, esto tiene que ver mucho con cómo los haga jugar, y ahí voy en lo que dice de Yuleño, con cómo los haga jugar el profesor Gusto. Tiene un difícil, pero hermoso problema. Alías es el equipo de rachas. Ya. Porque en la apertura metió una racha también tremenda que lo resucitó y lo metió a luchar el campeonato. Y el equipo no alcanzó. Y hoy Alianza otra vez entró en racha. Y vamos a ir con Pamela Ríos. Pamela Ríos, muy buenas noches. Información de Alianza Lima. No sé cuánta gente irá al partido contra Alianza Atlético, pero... Lleno. Pocas, no va a ser. No, ya está el estadio lleno. Alianza está con todos. Sí, no, la verdad está que está con todos. ¿Tú qué nos dices? ¿Qué nos cuentas, Pamela? Buenas noches, Erick. Buenas noches, compañeros. Sí, ya. Hasta el momento ya hay 14.000 entradas. Oh, bueno, ya está. Se acabó una prendera. A pesar de que es un horario complicado, martes, mitad de semana, o inicio de semana, prácticamente. 20, 8 de la noche. Muy bien, muy bien. 14.000 entradas. Estos momentos ya es un número bastante considerable. Va a ser más de 20, seguro. Claro que sí. Buenísimo. No, y el partido es lindo, ¿eh? Ese partido con Suyana... Viene de ganar. Es, va a ser, creo yo, el más duro de los que ha tenido esta alianza acá. No tengo ninguna duda. Pero viene de ganar. Porque su equipo competitivo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ojo con el tema. Suyana es un equipo competitivo y que le ganó en la ida. Guarda ahí, va a ser un lindo partido, ¿eh? Pero hay que ver si Alianza mantiene la racha o Alianza Atlético es capaz de poder frenar. No hay ninguna duda de que va a mantener la racha. No veo forma de que suena. A mí me encanta el partido. A mí me parece que Alianza ahorita está bien en todas sus líneas. Adelante, al medio y atrás. La línea defensiva que paró hoy... A mí me gustó mucho la línea defensiva que paró hoy. Hoy. Bueno, Pamela... O sea, Peruzi... Perdón, ayer. Peruzi ha llegado muy bien. Como tiene que llegar un extranjero con pocos entrenamientos, mira cómo está rindiendo. Ramos fue uno de sus mejores partidos. Vilches también lo hizo bien y Laos también. Y Sarabia, nuevamente, también muy seguro en el arco. Bueno, Pamela Ríos, ahora sí vamos con Pamela. La tenemos esperando acá, por supuesto. Información de Alianza Pamela. Sí, para agregar el tema del partido de este martes, ¿no? Agregaban que sí, va a ser un partido bastante clave. Y no solamente por ello, no solamente por el tema del rival, sino porque de ahí el domingo le toca con Transporte y Cristal en el Estadio Nacional. Entonces va a tener que seguir manteniendo esta racha para llegar al siguiente partido porque Cristal es el rival directo, al menos hasta el momento, en lo que viene siendo de la Alproxura. Ahora, para hablar ya del tema del equipo. Hoy entrenó Alianza Temprano, un tema de soltura básicamente porque jugaron ayer y regresaron inmediatamente por la noche. Estuvieron en el Estadio Matute, pero ya mañana retoman los entrenamientos con regularidad en el Centro Cultural Lima, en Chorrillos, que es donde viene entrenando el plantel. Ricardo Lagos hoy se lo vio bastante tranquilo en el entrenamiento, por lo que todo no apunta a que sí va a estar presente en el partido del día martes, a pesar de que ayer terminó saliendo del encuentro con cierta molestia, con cierta incomodidad. Cristian Beravente también regresa, finalmente una fecha de suspensión, nada más le dieron al volante y estaría el día martes. Ahí todavía es la gran duda por quién estaría ingresando, por ahí se es que por Alair, por Arley, o Arley subiría, como ya lo ha hecho en el partido contra Atlético Grau. Así que mañana ya se podría tener una mejor visión sobre lo que va a ser el partido contra el martes. De ahí se mantendría totalmente el equipo, ya la defensa está bastante consolidada con Vilches y con Ramos de centrales, y bueno, los laterales indiscutibles, que como ya mencionaba también, finalmente Lagos ha mostrado que el día de hoy está bastante bien, a pesar del susto que pudo haber ocasionado el día de ayer. Sí, la pregunta se ha tornado, o el tema se ha tornado como el tema de debate. ¿Quién sale? Porque Arley y Aldair Rodríguez han hecho un encuentro verdaderamente de muy buen nivel. Ahora, hace un rato decían los compañeros, cada partido es diferente, cada rival es distinto. Hay que ver cómo piensa Bustos, que Suyana lo va a intentar también neutralizar, pero lo de verdad es que se cae de maduro, Pamela, ¿no? Vuelve, vuelve, ¿no? Uno piensa que es así. Sí, sí, de todas maneras, sobre todo por lo que demostró ya el último partido que jugó, entró de titular, hizo gol, viene con buena racha, así que eso sí es indiscutible. De los tres que han mencionado, de los cuatro que hemos mencionado, ahorita lo estaba pensando, creo que el que tiene un plus por encima de los cuatro es Benavente. Creo que tiene la capacidad de asociarse mejor que los otros tres. Y Percy, completando, Eric, lo que ha dicho Percy, que ha hecho un drama acá, Espejo y Pita, y ser un drama con la formación, quien sale, quien no sale, es muy simple. Ustedes no ven una alianza jugando con Bayón, Concha y La Bandera, por derecha, Arley, Benavente por izquierda de barco, no es un gran equipo, no pueden jugar los cuatro juntos, claro que pueden. Yo, particularmente, si tú me preguntas, yo sacaría Aldaí a Rodríguez. ¿Se faltó Hurtado? ¿Sacaría a Aldaí? Sí, y mandaría barco por derecha a Arley, porque a mí me gusta. A mí me gusta muchísimo lo que está haciendo Arley, un jugador que trabaja muchísimo, rápido, veloz, hoy mete un golazo. Aldaí no trabaja. Pero tiene que entrar, tiene que entrar Benavente. O sea, pondrías un 4-4-2. Por eso, 4-3-3. En esa dinámica de trabajo de la que hablas, me parece injusto sacar a Aldaí. Perfecto. Bien, muchachos, los he escuchado con atención. Yolinho finalmente se tomó su tiempo para decidir a quién podía sacar y ha decidido qué. No, le hizo su equipo ya. Por supuesto, eso no va a suceder. No, es porque, no es que me tome el tiempo. Están viendo en pantalla, por supuesto, a pie de pantalla, la promoción de una serie espectacular. San Evita, la historia de un cuerpo sin tumba y de la leyenda que nació en torno de él. Por cierto, no te pierdas todos los episodios de esta serie que estará disponible en exclusiva en Star Plus a partir del 26 de julio, vale decir, a partir del día martes. Santa Evita, entonces, la nueva serie que te va a cautivar a través de Star Plus. Pausa, seguimos aquí. Equipo F, los partidos más importantes que siempre puedes estar con Incavet de la mando este sábado 30 de julio. Argentinos Junior, San Lorenzo, también Atlético Tucumán y Unsol Boys. Patronato ante Boca, que hoy ganó, por cierto, con los peruanos en campo. River ante Sarmiento de Junín el próximo domingo, Liga Argentina. Por cierto, la otra semana también empiezan las ligas europeas. En el caso de Alemania, de la Liga Inglesa, con la Community Shield. Todo también por la señal de ESPN y Star Plus. Incavet es peruano de corazón y por eso, en todo julio, regala 80.000 soles en efectivo. Regístrate en Incavet.p y participa. Además, tu primera apuesta es gratis. Gracias, Incavet, la emoción de ganar. Muy bien, vamos a ver a Melgar. El favorito. Me volvió a gustar Melgar. Lo veo, es reconocible, buen equipo. Generó muchas ocasiones de ola. Muchas. Y Juan Cayo nunca se rindió. Este es la primera de ellos, Incavet, que tapa muy bien Samudio. Pero sigue con los mismos problemas que comentaba Peter. Llega bastante, pero falla mucho gol. Así es. La finalización. Ayer acabó con tres jugadores menores de 20 años. Sí. Y ese chico Cabrera entró muy bien. Muy bien, Juan Cabrera. Y acá está la chance que también... Bien Samudio. Bien Samudio. Bien Samudio. Bien Samudio. Con Arias, con Arias fue, ¿no? Con Arias fue. Antes se había tenido una de Vidales, ¿no? Que controla... Se le va lejos. Pero Melgar explotó bien las espaldas de una defensa adelantada. No fue buena la presión de Huancayo y Melgar todo el tiempo se lo leyó. Y por eso se podía lanzar a las espaldas. Pero decía, este Huancayo no es un equipo que se mete. No, Huancayo es muy noble. Un punto le dieron a Huancayo. Es muy noble, es muy noble Huancayo. Aquí se le perdía a Ross. Acá está el gol. Sí. Los dos equipos juegan fútbol. Los dos equipos juegan bien. Ya que está el gol de Melgar. Defensa adelantada. Mala salida. Y definición de zurda del goleador Bernardo Cuesta. No te perdones. Dos de los mejores equipos para mí. Sí. Del campeonato. Sin duda. Sin duda. El 1-2 de la apertura. Ese tipo no te perdona el frente del arco. Aunque Huancayo está pasando por un bajón también. Sí, pero es resultado creo yo, Alessandra. Sí. Ahora, le toca jugar contra Cristal. Contra Melgar en el arranque del campeonato. Y sale a jugar. O sea, no especula. No especula. Hacerte daño. Hacerte a atacarte. Es más, te digo algo. A mí Huancayo me gusta bastante más que algunos equipos que le dicen favoritos. Al Kenji Cabrera. Por ejemplo, me dice, me gusta más que lo que hace Cristal. Qué buena fue esta. A mí la de Kenji Cabrera. No. Y Kenji Cabrera de nuevo, de nuevo ataque y peregrés. Define con izquierda, ¿no? Sí. Aunque Cristal dejó contra Melgar una mejor imagen. No sé si Cristal ahora cuando vuelva va a reaccionar. De hecho, jugó el mejor primer tiempo que se le ha visto a Cristal contra Melgar. Y Melgar. ¡Uy! Guarda aquí, guarda aquí, guarda aquí. Sí, sí, sí. Yui es un jugadorazo, la verdad. Yo no sé cómo lo tuvieron sentado a Yui. No, ahí es donde se le va el campeonato. Se me encanta. A Huancayo. Ahí es donde se le va el campeonato cuando se le saca a Yui. Es muy bueno. Sí. Y Huancayo puede empatarlo. Sí, balta, balta, balta de cabeza. La verdad que Melgar también jugó al filo de la cornisa. ¿Cómo es, no? Al final ganó Melgar. Sí. Ramos también está bien. Y este chico difícilmente tira un mal centro. Ramos aquí se acomoda bien, se mete entre todo. Mira la frialdad dentro del área, ¿no? Y hay cinco de Melgar dentro del área para buscar el resultado. Yo me acuerdo que decían de Yui en algún momento, cuando estábamos en el tiempo de la selección, ¿por qué no lo llamaban a la selección? Y yo lo dije. ¿Te hubiera gustado? Yo dije que me hubiese gustado y dije, ¿por qué? Creo que no lo llamaban. Yo creo que Yui ya no reunía el prototipo de futbolista que... Triunfo de la Universidad César Vallejo, perdona, pero si vuelve a Leandro Fleitas, triunfazo del equipo de Chemo El Solaro. Y lo hunde a Yacucho. Y alianza... Wow, Peter. Y alianza Atlético de Suyana, que le ganó 3 a 1 a la Academia Deportivo Cantola. Y este fue... El martes va a estar bonito, más justo. Y alianza Atlético le mete los dos goles sobre el final, ¿no? Los últimos dos minutos le clavó los dos goles. Y Cantolao le jugó muy bien. Sí, claro. Cantolao debió ir ahí 2 a 1, 3 a 1, porque falla goles increíbles. Lo empata a Manzanera y a partir de un error en salida, en el minuto 90. Falla a Brian Reina, el pase ahí. Hay algo que yo no me explico de Cantolao y tú de repente me lo puedes explicar. Y pasan dos minutos más y viene el tercero. Cantolao juega bien. Fernández. Sí, sí, sí. Juega bien, tiene dinámica, tiene atrevimiento. Y yo no sé por qué termina perdiendo los partidos. Un error tremendo. Pero Cantolao entró en racha. Ha entrado en racha, recién ha roto la racha. Vamos Bois, semana de aniversario. En Villa El Salvador, Bois le ha ganado 2 a 0 a la Universidad San Martín. Zafari el primero. Qué gol raro este. Sí, gol raro, pero... Pero bueno, Zafari lo grita, Bois... Bois tiene que ganar porque le restan puntos. Bois gana 3, le quitan 2, Bois gana 3, le quitan 2. Mira a la dos, vamos Bois. Qué buen jugador este chico. Y Gebgecian. Pero señores, el hombre del partido fue Justin Alarcón. Sí, abrazo Alarcón. Se metió entre las piernas de todos. Las dos jugadas del gol fueron de él. Bueno, y hace un rato nada más, la acción de Andy Polar. Golazo de Polar. Muni está en caída libre, en resultados, en juego. El equipo no ataca, no hace goles. Y se cayó horrible. Y Jani Opósito. Y acá. El segundo para BNACIONAL ante Deportivo Municipal, que también está en semana de aniversario. Sí. Miércoles con ADT, en Villa El Salvador. Bueno, el rival para... Bueno, no tengo nadie contra ADT. Mucho con todo respeto digo, pero es un rival que Municipal tiene que... Ganó Cienciano, le ganó ADT, le ganó en Tarma. Y Cienciano tiene los puntos que tiene Universitario. Es escolta de Alianza Lima. Pausa. Vamos a ver lo que fue la noticia destacada anoche. Lindo partido, caliente, caliente. Lo que pasó entre Barcelona y Real Madrid. Gol de Rafinha, efectivamente. Después cambió con Vinicius, cambió la camiseta. Y Barcelona le ganó a Real Madrid un partido que no tuvo nada de amistoso. Lo dos al límite. Sí, ahí está el gol de Rafinha, la pone en un ángulo. Pero la verdad que fue un lindo, insisto, lejos de un amistoso, lejos de un partido de preparación. No, estaban jugando por puntos ayer Barcelona y Real Madrid. Pare de sufrir. Ya lo sabía, cámbiese hoy mismo a Claro Hogar, que te da internet con 100 megabits de velocidad, más telefonía fija, a 100 soles al mes. Además, aprovecha el 50% de descuento en tu plan por dos meses. Pausa comercial. Estamos de vuelta. La fecha que se viene, se va a jugar en la semana. Miren ustedes, una fecha que trae partidos muy atractivos. Por ejemplo, el martes Cantolado, Atlético Grado de Piura. Luego vendrá UTC contra Sporting Cristal. Cristal vuelve en la acción. Pero tendrá que ir a Cajamarca, a la cancha de plástico. Huancayo Manucci. Ay, Huancayito, se merece algo más. Alianza Lima, Alianza Atlético. El martes en Matute, a las 8 de la noche. Lindo partido, ¿eh? Además, el miércoles San Martín Ayacucho. Stein ante Sport Boys del Callao. Dura parada para ambos, ¿en verdad? Municipal, ADT en su aniversario. Cienciano Binacional, lo que va a hacer el Garcilasua. Y Vallejo ante Universitario Deportes. Vamos a ver cuánta gente lleva Universitario. Si lleva tanta como llevó Alianza Lima ante Carlos Manucci el último sábado. Bien, la tabla rápidamente la vamos a mirar. A ver, te ayudo. Primero Alianza Lima con 9 puntos. Segundo Universitario con 7. Tercero Cienciano con 7. Cuarto Binacional con 6. Quinto Sport Boys con 6. Sexto Sporting Cristal con 6. Melgar con 6. Vallejo con 6. Atlético Grau del Pira con 4. Canto Lao con 4. La primera parte de la tabla. Alianza Atlético de Subiana con 3. ADT de Tarma 3. UTC de Cajamarca con 3. Ayacucho con 2. Municipal con 2. Sport Guancayo con 1. Carlos Stein con 1. Carlos Manucci de Trujillo. y la Universidad San Martín con 0 puntos. Así se va el programa de esta noche. Gracias por estar de otro lado. Será hasta el próximo domingo. Hasta la próxima. Gracias a todos chicos. Un abrazo. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Chau a todos. Chau. 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 Chau.